Cerca de 120 mujeres han perdido el pelo en Bucaramanga por los tratamientos contra el cáncer. Muchas de ellas tienen que utilizar pelucas, pero son muy costosas. Una fundación se ha encargado de entregarles sus nuevas cabelleras. Hace un poco más de un año, mientras se bañaba Luz Dari López, se sintió un pequeño bulto en uno de sus senos. Fue al médico que inicialmente le pronosticó mastitis, pero los exámenes determinaron que padecía cáncer. Antes de esta enfermedad nunca me imaginé llegar a usar peluca, mi cabello era supremamente largo. Los días para Luz Dari se complicaron, perdió su seguridad por la caída de su melena. Con un cálido abrazo es una de las primeras en recibir una peluca donada para la fundación Senosama. Luz Dari es mamá de una niña de 10 años y ha contado con el respaldo constante de su esposo que es taxista. Ella no tenía los recursos suficientes para adquirir una peluca. Realmente es imposible, están demasiado costosas, sí. El programa del Banco de Pelucas pretende llegar alrededor de 120 mujeres, que es el promedio de personas atendidas en el Hospital Universitario de Santander. Luz Dari no tiene temor, con su nueva peluca es una sobreviviente y siente que recobró su autoestima. Ella camina con tranquilidad, ya volvió a sonreír. Luz Dari